Música Hola que tal Bueno aquí estoy con el pollo asado Un cuartito de pollo asado Vamos a hacer las croquetas de pollo asado Lo prometido deuda Como os dije el otro día que la voy a hacer Lo he puesto un poco al horno a calentar Porque todo eso era gelatina Para poderlo cortar Y también vamos a usar Esta Esta gelatina, para darle sabor Y bueno lo que vamos a hacer es Pues eso, voy a deshuesar Esta pechuga Y me ha sobrado pechuga a last ¿Veis? Y lo vamos a cortar a trocitos Nos gusta encontrar tropezones El otro día las hice Las hice la Thermomix Y me quedó demasiado triturado Vamos, del todo Están buenísimas Pero ellos quieren encontrar los tropezones La verdad que es más agradable Lo podéis hacer así Lo podéis picar con la Thermomix Como queráis Yo no me voy a arriesgar Lo voy a dejar así a trocitos Y como veis lo estoy echando En la casita Que nos ha dejado el pollo Bueno, lo voy a cortar Lo voy a deshuesar Lo voy a cortar todo Y es un momento de hacerlas Ya tenemos el pollo cortado ¿Veis? Una vez que lo he cortado Ahorita lo he cortado Ahorita lo he dado con las tijeritas Y lo hemos hecho así ¿Vale? Que se encuentren los tropezones Y ahora pues vamos a preparar La harina Vamos Lo que lleva la croqueta Bueno, pues yo lo voy a hacer Con la Thermomix Con mi viejita Lo podéis hacer en una olla normal Yo os voy a dar las medidas exactas ¿Eh? Y entonces el paso que yo hago aquí Pues es lo que tenéis que hacer En la sartén ¿Eh? Lo primero que vamos a hacer Es echarle He hecho unos 40 de cebolla Que es media cebolla pequeñita De aceite de oliva Le voy a poner 50 Voy a hacer bastante Me van a salir unas 40 Ahí Volvemos a poner báscula Y le vamos a poner mantequilla Vamos a ver Vamos a ver Mantequilla Ahí 50 Un poquito más Ya está 60 de mantequilla Y lo vamos a poner 3 minutos 2 100 grados Velocidad 5 Acaban de terminar Esos 5 minutos Que en sartén hubiera sido Pues Sofreír Deshacer la mantequilla Con el aceite caliente Poner la cebolla Y sofreír Eso es Pero cortada más chiquitita ¿Vale? Bueno Esto está Pelando Ahora es el momento Que vamos a cortar la harina Y le voy a poner 170 gramos de harina En el trigo Pues ahora en la sartén Tendréis que rehogarla Yo la voy a hacer aquí Y lo voy a poner 2 minutos Ahí 2 minutos Y le voy a poner A 90 Y velocidad 4 Acaba de terminar Quitamos temperatura Ponemos báscula Bueno, ahora Le quito el cubilete Le damos a báscula Y ponemos 800 De leche Yo estoy usando Leche sin lactosa Que es la que tengo en casa Podéis usar la leche Que queráis Con estas medidas Que os doy Y sale perfecto Pues ahora aquí en la sartén Sería después de tostar la harina Pues echarle la leche Y no hace mucho Que lo he sacado de la nevera Venga 800 Le voy a poner Media cucharadita de sal Le voy a poner Nueve moscada Y eso al gusto Hay muchas croquetas aquí Media Media también De nueve moscada Y también le voy a poner Media De carne Como media pastillita De a ver que Queda buenísimo Lo vamos a mover un poquito Vale Y ahora le doy Cinco minutos Seis minutos Si veo Pues lo quito antes Seis minutos Lo voy a poner a 90 Y lo voy a poner A dos y medio Aquí tengo el pollo Ya está haciendo gelatina La grasita que tenía Entonces No sé qué quiere decir Porque se la voy a poner también Y lo que voy a hacer es Irse lo echando Al dos y medio No nos lo va a triplar Lo que pasa es que Lo que vea Pues yo le doy No es lo que me pasó Pero le doy Ahí que vaya Y luego con la mezcla Lo voy a echar aquí Bueno Esperamos Que termine el tiempo Que le he moldado Bueno pues Le falta un minuto ¿Ves? Cinco minutos Porque esto ya Ya está Y ahí es donde yo El otro día Para que se moviera la masa Le metía el trinco Y quedó todo ahí Una papilla Pero el sabor Estaba buenísima Pero bueno Que no os penséis Que os he dicho Esta vez no se me va a desmontar Y me parece Que se ha vuelto a desmontar O sea que tropezones Pocos Pero bueno es igual Ahora lo voy a apartar aquí Para que veáis Como me ha quedado Esta masa de croquetas Vamos Divina Quedan divinas Ahí Queda una masa Ya lo veis Bien cremosa Ah pues sí Sí que han quedado Bastante tropezones Por aquí Trocito de piel Que yo también Le pongo la piel Sí Sí que han quedado Tropezones Sí Bueno de hecho Lo bajé a dos Luego No puedo dejar nada Porque esta masa Porque esta masa Está deliciosa Bueno Pues aquí la tenemos ¿Veis? Lo muevo bien Está perfecta Ya os digo Que me salen perfectas ¿Eh? Bueno ¿Veis? Ahí Con sus tropezones Sí que han quedado Tropezones Mirad que melosa Que está Esta masa ¿Veis? Mirad Ahí Pues luego nos va a quedar Al punto Para hacer Mirad La grasita se está fundiendo Para cambiar la fuente Bueno pues nos van a quedar Al punto de melosas Os lo digo Así Con todos Los tropezones Y ahora Lo que voy a hacer Es ponerle Papel de este film Papel transparente Para que no me haga costrita Lo importante Es que toquen la masa No sé si las haré mañana O las haré pasado Da igual Ahí que toque bien Y una vez fría Lo voy a meter en la nevera Y ya os digo Pues no sé A lo mejor o mañana O pasado No lo sé Y aquí tenéis la croqueta De pollo asado Bueno pues nada A esperar que enfríe la nevera Las hacemos Y veréis que queremos Ajeitar Aquí tenemos La masa de croqueta La hice ayer Domingo Por la mañana Y estamos al lunes Bien a la tarde Y mirad ¿Veis cómo está? Sobre todo Tiene que estar ¿Veis que está blandita? Que no esté dura Mira Con estas medidas Que os doy Os salen perfectas Pues eso ¿Veis? Bueno pues aquí Tengo la masa de croquetas Tengo dos huevos Y pan rallado Vamos a hacer espacio Aquí los dos huevos Voy a poner un chorretico de leche ¿Vale? Para que el huevo No me haga mucha baba Quede muy espeso Uy Una maquita Y me deje el pan rallado Muy Con muchas pelotonas Vamos Luego podéis hacerla Pues mirad Podéis hacerla con las manos Con una churrera Con el croquetero De Tupperware Que también lo tengo Pero cuando me gusta Mucho hacerlas así Cogemos Lo que cabe en una cuchara Y le vamos dando la forma ¿Vale? Así Y lo vamos poniendo ahí Mira los trocitos de pollo Que rico Y entonces ya os digo Que salen 30-40 Hoy para cenar Hacemos unas poquitas Y las otras para congelar Bueno, pues yo ¿Veis? Me lo voy haciendo así Vale Ahora tenemos eso ahí Hago más cantidad, ¿eh? Así Lo que pasa es que Ahora es para que veáis La manera de organizarme Que tengo Cogemos Lo haremos aquí Cogemos un tenedor Movemos Y ahora ya Por lo que os digo Lo pasamos aquí Al pan rallado Vamos pasando de mano en mano Y la vamos apretando Le vamos dando la forma Esta Forma de casera Vamos Con una manga pastelera Le hacéis un churro Lo vais cortando Y sí Quedan muy bonitas Quedan perfectas Pero a mí me gustan más así Y la vamos colocando ahí Así Ahí Podéis dejar la marca de los dedos Se la podéis quitar Como queráis Vale Bueno, pues veis Ahí vamos haciendo Las croqueticas Están bien blanditas Vamos Que eso quiere decir Que nos van a quedar Súper Súper amorosas Bien jugositas También os gustan mucho Las de cocido Creo que son las que más Las que más nos gustan Vamos Tengo pendientes Tengo pendientes Sabéis ¿Cuáles tengo pendientes De hacer? Las de huevo frito Con jamón O huevo frito Con chorizo Esas tengo yo Las tengo pendientes Que tienen que estar divinas Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A Dolores Dolores Que acaba de pasar Una operación Y se está recuperando Y sé que mira mis vídeos Y me comenta Y Dolores Me vas diciendo Que te encuentras muy bien Porque oye Que me alegro mucho De verdad Y que no dejes De comentarme Para yo saber Que está bien Te tienes que poner bien fuerte Y vas a hacer mucha comidita Muchos platos Para irte entreteniendo Bueno ¿Veis? Pues venga Así voy a hacer con todas Y ya pues nada Las congelamos Y guardamos Para esta noche Ya estoy en la recta final ¿Ve? Ya tengo unas cuantitas hechas Y es que os quería enseñar Lo que os he dicho Del pan rallado Porque Digo Luego les voy a enseñar El pan rallado Mirad Dos bolitas hechas Y Y van a decir Ah es que lo han limpiado No Porque como el pensamiento libre Pues yo prefiero enseñarlo ¿Veis? Lo que os digo Al echarle un poquito de leche El huevo ¿Veis? Nos saca esa baba Que es la que luego nos ensucia Todo el pan rallado Ahora ya viene también Cuando la voy a hacerla más gorda Con la albúntica me pasa igual Empiezo muy bien Todas igualitas Pero no tengo ganas de terminar Ya es que las últimas Vamos Son enormes ¿Veis? Ahí Todas las que he hecho Ya las tengo Plastificadas Para congelar Y estas últimas Bueno Estas sí también Las voy a congelar Y ya La última tanda Será para nosotros dos Para esta noche Preciosas Bueno Mi marido ya ha probado La masa Y vamos Dice que está Divina ¿Veis? Como huevo Pues no hace la La baba Y ahora os enseño El pan rallado Vamos Que lo podemos Volver a meter En la bolsa Bueno Lo pongo en una bolsa Aparte Para Cuando tenga Que rebozar Mira como está El pan rallado Habrá una bolita Pero bueno Esto Le pasa es el tenedor Y sale Unas pequeñas bolitas Pero vamos Que nos queda Súper limpio El pan rallado Bueno Ahora sí Ahora voy a Ya terminar De hacerlas todas Aquí tengo Una parte De las croquetas Que son las que voy a freír Hoy Bueno Voy a freír Poquitas Porque hoy vamos A cenar carne Del caldo Entonces nada Voy a freír Cuatro Para que veáis Como quedan De amorosas Las demás Yo las tengo Congeladas En total Me han salido Treinta ¿Vale? Y bueno Ya veréis ahora Ya tengo Calentando El aceite Y la freímos Ahí tengo El aceite En un cazo Siempre Lo más reducido Posible Para gastar Menos aceite Que quede Más altito El aceite Y que cubra La croqueta Tengo Un palillo De dientes Que cuando esté Calentito Empezará a echar Burbujas Y ya sabemos Que está a punto El aceite Y ahí tengo Un plato Ya con Papel absorbente Para ir las poniendo Bueno Este aceite Lo reutilizo Es con el que freí El calabacín El otro día Y le he añadido Un poquito más Como veis Está súper limpio Este aceite Y vamos echando Las croquetas En pequeñas tandas Para que no pierda La temperatura Las voy a freír De cuatro en cuatro Y sobre todo eso Que queden bien cubiertas Ahí Fuego medio Que si no tenemos Que darle la vuelta Solo moverlas Un poquito Ya tenemos La primera tanda Hecha Son unos diez minutos Y ahora de seguida Pues Ponemos Más croqueta De cuatro en cuatro Ahí Y ya tenemos Esta tanda Paramos el fuego Y ponemos Un diente de ajo Para que no se nos queme El aceite El aceite siempre Tiene que freír algo Y si no le echáis algo Pues se fríe Y entonces se quema Bueno pues ya está Y ya luego Lo colamos A un bote Y lo volvemos a utilizar Y aquí tenemos ya Esas ricas croquetas Que bueno En realidad He hecho estas cuantitas Para que veáis el resultado Porque yo las hago Y las congelo Y bueno Vamos a cenar La carne del caldo Que hicimos ayer ¿Vale? Pues esto es Y las croquetas Que Bueno parece que se han enfriado ya Mirad Quedan Vamos Ya os digo que están Súper Súper jugosas Están divinas Buenísimas Voy de lo mío Tenéis que hacerlas De la manera que os digo Vais a triunfar Mirad Es que están Vamos Ricas de verdad Bueno Se me despide Hoy con mis croquetas Le he podido asado Que las tenía prometidas Y aquí están Y así me despide hoy Muchísimas gracias Un besito Y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!